hola muy buenas cómo están hoy vamos a hablar de un sedante natural que es medicamento y ojo porque esto no es poca cosa no hay muchos medicamentos que sean sedantes que mejoren la calidad del sueño y que sean naturales así que quédense hasta el final del vídeo porque después de comentar el anuncio vamos a ver de qué se trata este producto este medicamento que es a base de aceite esencial de lavanda bueno ahora sí vamos a ver el anuncio de la cea les voy vamos a verlo y puedo comentar de qué se trata el producto cómo usarlo es natural que los problemas te afectan pero no que sean más grandes dentro de tu cabeza confía en la cea nuevo medicamento ansiolítico su fórmula con ingredientes de origen natural trata los síntomas transitorios de ansiedad de forma eficaz la cea recupera el pulso de tu vida lee las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico el eslogan está muy bueno me gusta pero bueno si decirles que el pulso de tu vida no nos va a recuperar ningún medicamento sino que es su responsabilidad nuestra responsabilidad hacer algo con todo eso acaba de ansiolítico es un medicamento para la ansiedad que es natural y eso sí es así es cierto la cea es un medicamento es decir que sólo lo van a conseguir en farmacias y que tiene un precio la cea tiene como principio activo el silexan que es un principio activo que este laboratorio ha patentado y tiene este principio activo es aceite esencial de lavanda de la variedad lavándula angustifolia mil es aceite esencial de lavanda vienen de en cápsulas y bueno como dije antes es un medicamento es natural pero es un medicamento es para adultos como lo dice en el anuncio también y para tratar ansiedad transitoria y bueno obviamente nos va a ayudar con todo lo que trae la ansiedad transitoria en la que podemos estar atravesando todos los efectos que eso puede desencadenar qué decir con la publicidad está la verdad que está bien no no dicen de más ni de menos o sea está informa de lo que hay aparece el producto con su con su composición en la caja original así que está en ese sentido todo correcto como a mí me gusta verlo en los anuncios y lo otro que les quiero comentar es cómo tomarlo se toma una cápsula por día comienza a hacer efecto a partir de las dos semanas en el caso de la ansiedad y mejora la calidad del sueño a partir de las seis semanas cinco semanas mejora la calidad del sueño quiere decir que mejora nuestro rendimiento el día siguiente intelectualmente estamos más despiertos etcétera no quiere decir que yo lo tomo y me desmayo lo tomo quedo sedado justamente es lo que no tiene la cea la cea no nos va a dejar sedados no nos va a dejar tontos el digamos el día siguiente porque a veces pasa con ciertos medicamentos ansiolíticos como las benzodiazepinas o los antidepresivos que cambian digamos nuestro rendimiento por eso hay que probarlos a veces en vacaciones o en determinados momentos particulares porque podemos sentir que estamos distintos que no 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 estamos al 100% y la diferencia entre esos medicamentos sintéticos y la cea es uno uno sintético natural la cea natural y por otro lado que no tenemos con la la cea los efectos adversos los que podemos tener con los ansiolíticos de síntesis sí que la cea sirve es lo que promete hay estudios que la respaldan y estos los quiero investigar un poco más a fondo para compararlos con otros productos naturales y les voy a traer un vídeo en breve pero lo que les quiero dejar en claro es que si quisieran probar con la cea porque creen que tienen una ansiedad transitoria un tipo de ansiedad leve quiero decir que podemos tratar desde las farmacias desde el consejo farmacéutico con productos naturales tienen que saber que no es inmediato que no van a tener efectos adversos más que por ahí algunos gases o eructos no más que eso que no lo pueden tomar en caso de tener alergia al aceite esencial de lavanda obviamente porque es su composición y yo no recomiendo que lo tomen ni en el caso de niños ni embarazadas ni en lactancia mujeres de mamar porque deben consultarlo con su médico especialista por otro lado lo bueno también es que no tiene interacción con anticonceptivos para el caso de las mujeres que no da ganancia de peso si es que no aumentamos de peso no vas a engordar por tomar la cea que tampoco tenemos disfunción sexual por ejemplo porque a veces ciertos medicamentos que alteran digamos nuestro sistema nervioso tienden a digamos deprimir nuestro sistema nervioso para bajarnos y eso nos suele dar todo una serie de efectos adversos que son una larga lista no todos los vamos a tener juntos pero hay ciertas personas más propensas a tener unos u otros en el caso de la cea no va a pasar y que lo puedo dejar cuando quiero sin tener abstinencia es otra cosa muy importante a la hora de tenerlo en cuenta es un medicamento nuevo es una novedad que hace muy pocos meses empezó a salir por todos lados y habría que ver ahora los efectos a largo plazo en los pacientes que lo vamos a ir probando porque los estudios que lo respaldan están hechos en una población no muy grande entonces habría que ahora realmente ver cómo está funcionando cómo va a funcionar con la población real seguro es un medicamento que tiene estudios que lo respaldan es seguro pero bueno veremos a lo largo de todos estos años que esté a la venta cómo va a cómo van a ser sus resultados para más información sobre otras plantas que pueden ayudarte con el sueño de la ansiedad les voy a dejar un vídeo por acá arriba y también decirles que si necesitan hablar de su caso particular tienen mi consultorio farmacéutico acá abajo les voy a dejar el link para que hablemos del tema sin más que decirles ahora sí me despido gracias por haberme visto y hasta el próximo vídeo chau chau